1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 7 Con los litros la bolsa de María, una china y algo para mezclar Vamos contentos al parque de mi barrio porque al fuego de la roca Vamos todos a jugar Saca uno si puedes, escupi aún uno Saca un 3 y vuelves a beber Saca 8 te pillarás, sume el trozo Sacas 10 y fumas otra vez Chuz ha sacado de nuevo un 6 Le ha metido al palego otra ronda sin beber Y en la chafu ha sacado un 7 Joder este capullo, se afu va a hueco reche De roca, roca De roca, roca Y fumo porque me engoja Ya voy Llevas tres rondas, no se acaba la partida Ya no hay hielo y el papel se ha mojao De repente el bolas saca una pipa Vamos chavales, con esto se puede fumar Se puede fumar Saca cuatro, un puto facha te ha currado Saca un tres, te has quedado sin papel Saca cinco, por el culo te la acabo Saca un seis y tiras otra vez Loren tira y saca un nueve En esta casilla no veas si se ve Y mi menda ha sacado un dos Con esta puta pipa me entra hasta la dos De roca, roca Y fumo porque me toca tirar otra vez Y caigo en el SD De roca, roca Y fumo porque me toca tirar otra vez Y caigo en el SD De roca, roca Y fumo porque me toca tirar otra vez Y fumo porque me toca tirar otra vez Y fumo porque me sale de las pelotas Tenemos una china que es una maravilla Que cuando la calientes parece plastelina Y fumo porque me toca eros Y fumo porque me toca tirar otra vez Y fumo porque me toca Y fumo porque me toca to theuminas Desde el fluctuations de la muerte Y fumo porque me他是 derogando